Para tu llevar obesidad mórbida a los 12 años, bueno, usando el caso que les dije, obviamente los pediatras deben ver más niños, supongo. Entonces quiere decir que ha ingerido comida por lo menos 5 años antes, una cantidad tan grande para llevarla a ese grado de obesidad. Y lo cual es cierto y es lo que dice más o menos Carlos, es que antes, al menos en mi época, toda la comida era casera, tú no comías si es que tu mamá no te cocinaba. Y eso, a veces tú la comías porque no te gustaba la sopa y no comías sopa y quizás segundo, o si no te gustaba la verdura, bueno, no comías poco. Y no sé si pueden buscar en YouTube o en internet, videos de los 80s, 70s, los virus, no sé si han visto los conciertos de los virus y ellos mismos también. A los 80 como eran, todos flacos, pero también la gente, los conciertos eran flacos, no, eran, bueno, nosotros los llamamos flacos, por lo que estamos ahora acostumbrados a ver, pero eso era lo normal, lo normal, pero ahora la normalidad, entre comillas, ha cambiado. Tú ves a alguien que tiene con textura normal, sin ningún tema de grasa, obviamente no es musculoso, ¿no? Porque le dice ya, oye, estás flaco, come, estarás con TV, ¿no? De verdad, de verdad, sin embargo, está bien, no tiene ningún tema de grasa, ¿no? Obviamente no va al gimnasio o nada, pero es su contextura, etcétera, ¿no? Entonces le dicen come, ¿no? Y algunos ceden ante eso, ¿no? Entonces eso genera aumento de calorías. Y el otro tema es que ya la comida, casi todo es carbohidrato, casi todo. No es que tú vas a adquirir, ya no, no hay como una fruta, como media mañana, ¿no? Una galleta, un fruto, algo, harina o azúcar. Entonces seguimos en ese problema, ¿no? Y obviamente eso lo comienza desde el primer año de edad, en que celebras los cumpleaños en Kentucky o en McDonald's, ya pues, ¿no? Según un año, pues ahora ya no es Kentucky, bueno, algo más, no sé qué será. Y así estamos llegando, pues, a la pandemia de obesidad. Antes, ya, comías tres al día. Ya, si tenías estos picos, salías, no había nada afuera, ¿no? Ahora hay una pollería acá, dos pollerías en cada cuadra, ¿no? De verdad, antes ya para comer polla la brasa yo vivía en Magdalena. Mi papá me llevaban a la justa un domingo cada mes. Bueno, a todos, pues, ¿no? Este, a Jesús María, ¿no? O sea, era todo un ritual, diría yo. Pero una vez al mes. Ahora, si tienes hambre, salme. No, ya ni sales ahora, ¿no? Ahora marcas, escoge y llega a tu casa, ¿no? Pero falta que pongas una opción, ¿no? Que el repartidor te dé la comida en la boca. Le pagas un plus ahí. No, pues, no, no te lo va a dar esto. No te lo da gratis, ¿no? Pero ya eso nomás falta, creo. Ya ni tenemos que salir a la calle para seguir comiendo, ¿no? Aunque sea uno salía ya a la botella, a la vorea de la esquina, ¿no? Ya caminabas, aunque sea ya. Algo, alguien. Pero ya ni eso.